En Sport Fitness tenemos gran variedad de bandas elásticas para que entrenes el tren superior, el tren inferior. Todas con diferente resistencia. Las bandas elásticas de caucho son súper buenas para entrenar el tren superior. Adicional a esto, vienen en cinco resistencias diferentes. Son las mejores para empezar una rutina de entrenamiento. Las bandas de tela de Sport Fitness son ideales para hacer una fuerte rutina del tren inferior. Vienen en tres resistencias diferentes y adicional a esto, tiene un antideslizante que permite que no se resbale de la pierna. Las bandas tubulares de Sport Fitness son ideales para hacer una muy buena rutina de tren inferior y tren superior. En el empaque vas a encontrar cinco bandas tubulares de diferentes resistencias. Dos manilares, un tope para la puerta y dos arnés para los tobillos. Nuestra variedad de bandas elásticas ya las puedes encontrar en sportfitness.co